Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo de compras. Son compras de game y se puede decir que ya ha empezado el Black Friday en game. Ya han rebajado unos cuantos juegos y han rebajado también bastantes cosas de Merchant. Y bueno, a mí no me interesa, pero he visto también que ha bajado o tienen ofertas en cosas de PC Gaming, pues sillas, teclados, ratones, auriculares, etc. De todo eso creo que ya han empezado a bajar y se supone que ya la semana que viene irán poniendo más ofertas. O sea que ya se puede decir que ha empezado el Black Friday. De todas formas vamos a empezar primero con el Shenmue 3, que este sí lo compré hace un par de días. Bueno, ya contaré la historia del Shenmue 3 más adelante. Por ahora deciros que este lo... estaba mirando la aplicación de game y vi que había uno en click y recoger aquí en Santa Cruz. Pues alguien que canceló la reserva, debe ser, y costó 73,95 me parece. Y viene con un steelbook de regalo. Está muy bonito el steelbook, la verdad. Esta parte es como en relieve, la parte de atrás. Y por dentro también trae ilustración. Vamos a dejar esto aquí mismo. Y aquí está la caja. Collector's Edition Shenmue 3. Viene con la pegatina esta porque es italiano-español. Sabes que la pegatina esa la traen los juegos italianos. Y bueno, trae el juego, unas pegatinas, unos parches, un espejo y esto que se llama caja de luz, que se ilumina y vemos como unas siluetas. Y el juego, obviamente. El juego no voy a entrar mucho, hay reviews dispares. Yo creo que la gente más o menos sabía cómo iba a salir esto. O sea, es un Shenmue. Continúa el 2. O sea, son juegos de hace dos generaciones y está hecho con poco presupuesto. O sea, que no se le pueden pedir peras al olmo. Es un juego que está hecho para los fans de Shenmue. Si a alguien que no le gusta Shenmue o no le gustan los juegos así un poco más antiguos, pues obviamente le va a encontrar fallos. Y a los que le gusta Shenmue pues le va a encantar. Eso es lo que yo he notado, ¿no? Por las críticas que he leído por ahí. Pero bueno, ahí está Shenmue 3 Collector's Edition. Que no esperaba pillarla, la verdad. He tenido suerte. Y vamos con lo que compré hoy. Solo son dos juegos. El resto es Merchant. Este es de segunda mano, pero es porque mi hija me lo llevaba pidiendo y lo estaba buscando a verlo en buen precio. Y a 16.95 pues ya ha caído los Sims 4. A mí no es que no me gusten los Sims. Es que no he jugado nunca a los Sims. No me llama nada la atención. Yo sé que son juegos que tiene en su público y que son buenos juegos. Como mi hija lo quería, pues se lo he comprado para ella. En One. Nuevo creo que está a 40. O sea que a 16.95 pues mira, me ha ahorrado un dinerillo. Y así de Black Friday, la verdad es que había algunas rebajas. La que más me interesó fue esta, que es el Just Cause 4 a 14.95 porque viene en Steelbook. Y a mí el 3 pues la verdad es que me gustó mucho. El 4 también leí críticas no muy buenas, pero también se daba a entender que si te gustó el 3 te va a gustar el 4. Porque más o menos es más de lo mismo. O sea que yo creo que sí me va a gustar. Yo os digo que el 3 me lo pasé. Es un juego largo, me costó un montón de tiempo más que nada. Y nada, habrá que darle a este Just Cause 3. Lo podía elegir entre Play 4 y One. Y no sé, últimamente estoy decantándome por la One. No por nada, sino porque ya sabéis, y lo he dicho en otras ocasiones, la tengo en el dormitorio. Es la que más juego. Y me da a mí que es mejor pillar los juegos en One, que a lo mejor luego son más difíciles de conseguir que en Play 4. Porque tienen tiradas más limitadas, porque se venden menos, obviamente. Eso lo sabemos todos. Que la One vende mucho menos que la Play 4 aquí en España. Y ahora sí, vamos con ofertas de Black Friday y de Merchant. Bajaron los Totakus a 6.95 como estamos viendo. Yo solo tenía 10 de cuando hicieron un 2x1, no sé si fue en verano. Y he pillado unos cuantos más que no tenía. No todos. Algunos, por ejemplo, no me hacía gracia tenerlos como unos de Yu-Gi-Oh! y no sé qué. O incluso los de Street Fighter, porque ya tengo Amiibo y etcétera, etcétera. Pero bueno, pillé cosas que me parecieron curiosas o que son figuras que no se ven en otras series o otros lados. Compré este Tails. Bueno, son todos a 6.95. No me voy a enredar más. Tenemos a Tails. Tenemos al Agente 47 de Hitman. Con la corbata al aire. Tenemos a Solveig, que es de Battlefield V. Que va con unos esquíes. Tenemos a Conker. Con el casco, el puro y las metralletas. Luego tenemos a Aloy. Aloy, que estoy jugando el Horizon. Y yo pensé que estaba terminando el juego, pero si lo habéis jugado, cuando parece que la historia está terminando, de repente se va alargando más. Y yo creo que no me debe quedar mucho, porque llevo ya bastante, pero no sé. La historia te sigue mandando ahí de un lado para otro a seguir haciendo cosas. Está muy bien el juego, obviamente. Y al Dr. Neo Cortex, de Crash Bandicoot. Bueno, entonces 6 Totakus a 6.95. Y luego compré unos peluches de Five Nights at Freddy, que salieron a 4.95 cada uno. Y la verdad es que están muy graciosos. No me sé los nombres de estos personajes. Bueno, aquí tenemos este. Esto salía creo que 15. A ver si en alguno se ve el precio. Bueno, ahora lo compruebo. Esta otra, colega. Este por aquí. Estoy mirando si tienen alguno el precio. Antiguo. Y este último. Pues no, pero yo creo que valían 14.95. Están a 4.95. Bueno, 4 peluches de Five Nights at Freddy's. Muy estrafalarios, obviamente. Y ya por último me dieron ahí un par de póster más. Este ya lo tenía, pero bueno, al caballo regalado. Además, como son póster de doble cara, siempre lo puedo poner por una o por otra. Que es de Star Wars Jedi Fallen Order. Repito, juego que dicen que está tremendo. Y este que sí no lo tenía, que era del último Need for Speed. Que también lo han puesto a caldo. Need for Speed, Hit. Serían unas críticas muy reguleras este juego. Es como muy psicodélico, con tonos así rosas, eléctricos y azules. Muy ochentero, ¿no? Esto de Hit. Parece como el logo de un grupo así de high metal. Pues vamos a repasar entonces este, digamos, pistoletazo de salida del Black Friday. Vamos a ver poco a poco si vamos pillando más cosas. Y a la semana que viene habrá que estar ya muy atento. Teníamos todo de game, obviamente. Los pósters de regalo, que ya los vimos. De Need for Speed y The Jedi Fallen Order. Había conseguido la coleccionista de Shenmue 3. Los cuatro peluches de Five Nights at Freddy's. Los seis Totakus, a 6.95. Y luego había comprado los Sims 4 para One. Y el Just Cause Steelbook Edition también para One. Pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Muchísimas gracias por verme. Y hasta la próxima.